Esto es Encuentro de Impacto. Los hechos fueron para ya desvirtuar todo tipo de esas versiones, ya lo he dicho en otras entrevistas también, pero bueno, hasta que me preguntás, fui a la conferencia de prensa, dije lo que ya todos saben, volví, me pidieron una reunión, los tres que están al frente de la institución en este momento, que son su dueño Don Raúl, el presidente Juan Camilo Restrepo y Federico Espada. Me preguntaron qué me parecía que había pasado en el partido y la explicación. También dije que, igual que en la conferencia de prensa, que pensaba que bueno, que teníamos estos diez días para trabajar sobre eso y ahí ellos me manifestaron que no, que ellos pensaban que yo tenía que dar un paso al costado y lógicamente yo dije que no y bueno, se hizo uso de la opción de la cláusula de rescisión que estaba en el contrato, que ellos podían hacer uso de esa cláusula o yo la podía hacer si en algún momento me hubiese querido ir. Eso es lo que pasó, sinceramente, más allá de que yo lo he dicho y no voy a ocultar, que me tomó por sorpresa, pensaba que podíamos tener una espalda un poquito más grande en este caso, pero seguramente esto se venía madurando y se dio justo la oportunidad, la oportunidad en el sentido de la palabra de bueno, perdimos un partido de los últimos 15, era este partido que perdimos y la oportunidad también de traer seguramente a quienes ellos querían, que aparte es un gran profesional, sabe, él siempre lo he saludado y siempre tenemos una buena relación, entonces esa oportunidad quizás si no pasaba ahora y nos quedábamos iba a pasar como otras veces que nosotros nunca habíamos perdido, nunca perdimos por liga dos partidos seguidos, o sea, estamos en Medellín, nosotros no hay ganamos dos derrotas seguidas por liga. Sí, profesor, precisamente, profesor, perdón, precisamente usted cree que desde antes ya se estaban hablando con otros directores técnicos, o sea, desde antes de la derrota ante Deportivo Cali? Ah, sí, sin ninguna duda, sí, no, no, no se toma, en algún momento anterior se tuvo seguramente esa idea y bueno, se fue madurando hasta que pensaron que bueno, que era el momento del cambio y lógicamente, en el momento del cambio nosotros, ya te digo, en 15 partidos solo perdimos esto, entonces no había habido otro partido. Sí, profesor, bueno, después de su salida, ¿cómo está el tema de la cláusula, los temas de los acuerdos, ya está todo ok o todavía falta completar algunas cosas de su salida? No, no, ya está todo bien y por eso es que estoy dando una declaración antes de irme y porque creo que merecía la declaración porque vi todas esas, ese tipo de versiones y no nos merecíamos, ni el Medellín, ni nosotros, que las versiones esas circularan porque sinceramente yo tengo mucho, mucho respeto y aparte agradecimiento por quienes nos dieron esta oportunidad y por todo el club y sus aficionados, como lo he tenido también, y agradecimiento anteriormente por Santa Fe y anteriormente por el Deportivo Cali. Nosotros siempre hemos sido muy bien tratados, no tengo nada para eso. Bueno, profesor, ya hablemos un poco de lo más, de lo futbolístico. ¿Qué pasó con este comienzo de Liga con Medellín? Trajeron jugadores como Francisco Chaverra, Gerson González, Marcos Vinicius. Para muchos el equipo que mejor se reforzó, pero ¿qué pasó con ese arranque que le costó a usted, profesor? Bien, lo primero es decir que ojalá hubiesen llegado en el tiempo que uno quiere siempre, que es para la pretemporada, para que ellos pudieran mostrar, porque yo creo que ellos todos tienen capacidades para mostrar mejores que lo que ha pasado en el principio. Pero por una razón u otra, nosotros estuvimos recibiendo, los únicos dos que recibimos en pretemporada fueron Sandoval y Gerson González. Los demás los recibimos prácticamente empezando el campeonato. Algunos de ellos incluso no los pudimos usar, porque vienen con una sanción, mosquera. Vinicius venía desde abril sin jugar, porque había tenido una lesión de rodilla y estaba recuperándose. O sea que recién hizo los primeros minutos con nosotros, tiene que tener un proceso de adaptación. Yo creo que nosotros los tres primeros partidos los competimos muy bien. Me atrevería a decir que, porque los rivales juegan también, ¿verdad? Nosotros jugamos contra Millonarios, primer partido, íbamos ganando y nos empataron al final, final, en la hora prácticamente. Jugamos con Pereira, también íbamos ganando en su cancha, nos empatan también en la hora del primer tiempo. Y el tercer partido empatamos con Junior. Los tres rivales son... Un calendario, un calendario bravo, sí. En los últimos cinco semestres son tres campeones, pero nosotros no fuimos menos que yo. Al contrario, si podía haber un sinsabor amargo que nos podían reclamar es que habíamos estado en ventaja y no la pudimos mantener, pero competimos bien. El partido con Boyacá Chicovi en el cuarto y nosotros ganamos y nos ponemos entre los ocho. Pero yo, que siempre trato de actuar así, salí y dije, hoy realmente jugamos mal, hoy sí jugamos mal. Y en el partido de Cali, que es el siguiente, que es el primero que perdemos en 15 últimos, volvimos a repetir una mala actuación. Hay algunas explicaciones. Yo, a ver, en estos cinco partidos en 17 días con los refuerzos llegando sobre la marcha, yo necesitaba ver cuánto nos podían aportar esos jugadores que habían llegado. Porque se nos venía el partido de Sudamericana y después la revancha y después el resto del campeonato. Y no podía esperar a que entrenaran y se conocieran, tenía que ponerlos en los partidos. Nosotros los dos últimos partidos prácticamente incorporamos a casi todos los refuerzos y le dimos minutos a todos para que se fueran adaptando. Entonces, claro, todavía falta tiempo para que ellos realmente lo hagan, para que los compañeros los conozcan. Pero, ¿cómo te digo? O sea, nosotros estábamos dentro de los primeros ocho, que era un objetivo. Estábamos a 10 días de la Sudamericana, que clasificamos primeros en nuestro grupo. Y habíamos silbanado 15 partidos. En el 15 partidos nosotros perdemos el primer partido. Por eso creo que más que en caliente, la salida nuestra estuvo pensada seguramente en el semestre anterior, que ahí sí nos costó bastante más. Nosotros recibimos goleadas varios partidos. Bueno, yo creo que ahí se pudo haber planteado, pero como no perdimos dos seguidos, no dábamos oportunidad a que pudieran. De repente, bueno, esta vez sí se decidió nuestra salida y ya estábamos afuera de Medellín, la verdad. Les doy las declaraciones, digo, porque creo que quería desvirtuar algunas otras versiones. En mí, solo después de haber dado todo, como los otros equipos, queda agradecimiento. No queda más nada y nada más que eso. Profe, ya sacándolo un poco de la actualidad, ¿te cree que el perder esa final ante Junior le ha costado psicológicamente al Medellín? En cuanto al técnico, dirigentes, hinchada, ¿le ha costado superarse de ese momento? De eso, cuando te pones a pensar, nunca te repones, siempre te viene tristeza. Pero no tienen ninguna excusa para justificar que nosotros podamos perder partidos o podamos jugar mal. No es eso. Eso es más para los de afuera que para el de adentro, ¿verdad? Porque incluso nosotros prácticamente es un grupo nuevo el que está jugando. A nosotros se nos fueron, de esa final, para el siguiente semestre se nos fueron 15 jugadores. De este semestre pasado a este, volvimos a incorporar ya 7 y algunos que se fueron. Prácticamente quedan muy pocos de los que jugaron la final. No tiene que ver tanto con eso, ¿verdad? Costar, mirá, yo si hago un análisis, el otro día decía, ¿qué equipo del fútbol colombiano está jugando bien? Luego diga, ¿está jugando bien? A mí me gusta Fortaleza. Pero justamente Fortaleza, que no ha salido campeón, que no ha ido a una final, que no ha clasificado entre los ocho, tiene la tranquilidad y el tiempo. Son jugadores que están jugando hace tiempo juntos, que vienen de la segunda división, con su técnico, que siguen jugando juntos, que van a agregar. Pero decime que otro equipo está en la racha de jugar bien, ganar. Todos estamos con esos altibajos, o sea, porque venimos recién comenzando el campeonato, porque se te van jugadores, porque llegan otros. Es normal. Profe, tocando un tema importante, polémico además, el tema de los arbitrajes. ¿Usted cree que esos resultados favorables que le hicieron falta al Medellín, usted cree que el arbitraje tiene que ver en algo? Y le pregunto por qué Medellín hace algunos meses contrató a Adrián Vélez, un asesor arbitral para el equipo. ¿Siento que eso tiene que ver un poco en la falta de resultados, profe? No, el árbitro es una variable más, es importante. En momentos decisivos seguramente a veces, tanto por los aciertos como los errores, pueden ser importantes y nosotros los técnicos a veces en caliente salimos a decir que ese resultado pudo ser. Pero un árbitro no te hace jugar mal. Nosotros los dos últimos partidos jugamos mal, pero uno lo ganamos. A Boyacá Chico, otro equipo que tiene funcionamiento, porque los jugadores hace mucho que están ahí, porque sus técnicos han rotado y por siempre llegan los mismos. Sería muy fácil jugarnos en los árbitros. No, 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 yo vuelvo a decir, yo creo que esta decisión de nosotros no estar más en Medellín, para que nos saquen al primer partido que perdemos en 15, tenía que ya venir desde atrás, venía de una secuela anterior. Sí, profe, precisamente le voy a preguntar por el tema de los procesos. Usted acabo de hablar de fortaleza, que no tiene como esa presión, pero ¿usted qué opina, digamos, un técnico como Rafael Dudamel, que en un semestre saca un equipo campeón? Algo similar pasó con el Cali, ahora con Bucaramanga. Por el otro lado vemos a Alberto Gamero, técnico que le han dado el tiempo que ha querido, que de pronto los títulos no han llegado en cantidad. ¿De qué opina ese tema de los procesos acá en el fútbol colombiano? La excepción siempre confirma la regla. La excepción, que viene a ser en este caso Rafael con Bucaramanga, confirma la regla, porque ¿qué pasa? Vos no tenés en cuenta, todos los que cambiaron técnico en estos últimos años, que han cambiado técnico y cambiado técnico y cambiado técnico, no te acordás de otro que pase eso. ¿Te acordás de...? Si no, ya me hubiesen nombrado. No, porque fulano y fulano y fulano lo lograron. No, la excepción confirma la regla. Yo creo que el proceso de Gamero y de Millonarios es un ejemplo para, no solo para Colombia, es un ejemplo para el resto de ellos. Porque aparte de darle solidez a una institución, solidez que necesita económica, solidez institucional, para que sus hinchas estén contentos y vayan siempre al estadio, este le da futuro. Nosotros intentamos eso en este año de Medellín. Creo que estábamos dentro de las pautas y las metas que teníamos que cumplir en cuanto a renovación del plantel. Ahora Medellín tiene un plantel de promedio de edad de 24 años, con contratos a más de tres años, a tres años o más. Ahora Medellín acaba de transferir a Monsalve una muy buena cifra por el 50%, pero tiene el 50% de un jugador que ya está jugando en un equipo grande de Brasil. C3, un jugador que también fue transferido en el sub-50%. Los jugadores que llegaron, Brian León, Ortiz, que venían de otras instituciones y que no, que muchos decían, no, porque ya no funcionaron en tal lado. Son todos jugadores que ahora son atractivos, jóvenes para el mercado. Y eso le va a dar solidez a Medellín para que puedan construir a futuro. Y está clasificado, si pasa esta ronda a Medellín ya sería histórico, ¿verdad? Para Medellín. Está clasificado primero en el grupo y ahora va en mata-mata contra Palestino. Y como digo, si pasa, tiene un respaldo económico que va a venir, la confianza que van a ganar los jugadores, la confianza en su cuerpo técnico. Yo creo que está bien encaminado también. ¿A través de qué? Del pequeño proceso que tuvimos nosotros de un año y ojalá del proceso que pueda tener ahora el profesor Recreo. Sí, profe, ya a modo de autocrítica. ¿A qué cree que le ha hecho falta al Prado Arias para alzar un profe acá en el fútbol colombiano, una liga? Hizo un gran trabajo con el Cali. Para mí ese deportivo Cali jugaba muy bien. A Santa Fe le devolvió la ilusión que va a un partido a llegar a la final, que ahora con Independiente Medellín llegó a otra final y los clasificó a Sudamericana, se logró el suyo. ¿Pero qué cree que le hace falta para alzar el título? En otros lados, y a veces en menos tiempo, sin hacer tanto mérito, fuimos campeón. Nosotros tenemos campeonatos, tenemos vicecampeonatos también varios, pero el campeón es uno solo. Para mí ya el llegar a la final es un mérito muy grande, en campeonatos de 20 equipos, con tres rondas diferentes que hay en Colombia. Yo me siento muy contento con lo que nuestro cuerpo técnico ha hecho en las tres instituciones, ¿verdad? El campeón es uno solo. A veces, a ver, yo soy el primero que digo, bueno, si no se cumple el objetivo, en esta fracasamos. Ahora es diferente fracasar a sentirse un fracasado, ¿verdad? Vos cuando sos fracasado es porque ya no lo intentás más. Yo, mientras tenga la oportunidad, si otra vez me llaman de otro equipo, intentaré otra vez ser campeón. Lo que yo soy entrenador, dentro de todo, creo que no lo he hecho tan mal como entrenador, ¿verdad? En las instituciones que he estado, porque si no, ya no tenía trabajo hace tiempo y estaría en mi casa. Y siempre me han dado la oportunidad otra vez. Seguramente quienes nos recomendaron fueron nuestros propios jugadores o directivos del equipo en donde estuvimos. Yo me siento conforme con lo que hemos dado. Yo nunca contento por no ser campeón. No, quiero ser campeón. Pero vos imagínate, a ver, si solo jugás y pensás que el campeón es el que realmente llegó a un objetivo y los demás fracasan, ya no habría técnicos, ya no habría equipos, ni siquiera, porque hay equipos que nunca han salido campeones. Hay técnicos que nunca han salido campeones. ¿Qué dejas para los que les toca pelear el descenso o descender? Lo que pasa es que se ha ido poniendo, ¿cómo te puedo decir? El campeón es el triunfador, el exitoso, el que sabe todo y el vicecampeón no. Yo creo que hay una competencia en que 20 participan. Es un juego colectivo, que es un juego que tiene muchas variantes, donde vos mismo dijiste, los jueces también intervienen. El competir, que es para mí lo importante, y el vos saber que sos competitivo. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de siempre estar en equipos que hemos peleado arriba. O campeones, o vicecampeones, o clasificados entre los ocho, o yendo a las finales. En todos los países hemos tenido la inmensa fortuna, la inmensa fortuna y bendición de no pelear un descenso, de no descender. Pero también estamos expuestos a eso. Un día agarrás un equipo, no te funciona, no funciona y peleás abajo. Pero lo importante es que cuando vos termines eso y hayas sentido la derrota, y hayas sentido que fracasaste, o te levantes y vayas otra vez. Que es seguramente lo esencial al ser humano. No todos son uno en su empresa o en su trabajo. O sea, yo no te voy a preguntar a vos si vos sos el uno de los periodistas o de los entrevistadores. No te lo voy a preguntar, ¿para qué? Pero por ello vos mañana no vas a dejar de dar entrevistas, no vas a sentirte que sos un fracasado. O sea, vos vas cada día a querer mejorar hasta que a ver si te acercás y capés que pasa toda la vida y no pudiste. Pero atrás tuyo va a estar tu trabajo, va a estar tu esfuerzo y seguramente muchos van atrás tuyo a lograr lo que vos no logres. Y ese es el trabajo también de un entrenador. Sí, profe. Y aquí hablamos de los tres equipos que agrigió acá en Colombia. ¿En dónde se ha sentido mejor? Teniendo en cuenta el trato que le han dado, el tema de la hinchada, del acompañamiento. ¿En dónde cree usted que se ha sentido mejor, Alfredo Arias, profe? No, eso sí que, y no es por ser diplomático. En los tres lugares tengo a mi señora, que es con la que convivo continuamente y estamos todo el tiempo comentando cosas de Cali, cosas de, decimos, de Cajicá, porque ahí es donde vivíamos, de lo hermoso que fue. Y yo con mis compañeros de cuerpo técnico comentando lo bien que nos tratamos. El otro día fuimos a Cali y la verdad no pude casi llegar a la habitación. Todo el tiempo tenía una o dos visitas en el hotel, más en el estadio prácticamente estuve todo el tiempo saludando gente que nos recordaba con cariño. Y en Santa Fe lo mismo. Lógicamente que en Santa Fe pasó algo que yo nunca quise desacreditar a quienes nos pusieron en esa posición. Pero hoy, pasado el tiempo, lo puedo decir. Primero, que yo quería respetar el momento que estaban pasando mis padres. No quería que ellos supieran que yo estaba renunciando a un equipo por su enfermedad. Y segundo, porque no creía que tenía que estar justificando, más allá de decir tengo un problema personal, por qué me iba. La verdad es que yo me fui de Santa Fe no porque me fuera Peñarol. Lo de Peñarol surgió después. Yo antes de tiempo, varias personas sabían que yo me iba, ¿verdad? Entre ellos, jugadores, gerentes, todos los que estaban cerca míos. Mis compañeros de cuerpo técnico sabían porque yo tenía que estar en Uruguay urgente por ese problema. Y eso, claro, eso torció la vara en que yo estoy re feliz con mi paso en Santa Fe y con la gente como me trató. Sí noté que mucha gente estaba desilusionada conmigo y no me trató tan bien. Pero es parte de también, ¿verdad? Ellos tienen una parte y se quedaron con una parte de la información. En eso, eso no cambia nada lo que yo siento. Porque es lo que he aprendido en tantos años. Tú podés pensar una cosa, tenés tu derecho. Y podés sentir de una manera, tenés tu derecho. Que no va a variar la mía, ni yo voy a variar la tuya. Yo sé lo que yo siento por la gente de Santa Fe, por el equipo, por los que nos contrataron y nos llevaron allá. Por los jugadores que nos acompañaron. Yo sé lo que siento. Entonces es imposible que yo te diga, en tal lado me sentí mejor que en otro. Estuve más tiempo por una circunstancia u otra en un equipo que otro. Pero el agradecimiento es por igual. Cuando uno da todo, esto lo escuché el otro día en una frase y la voy a repetir otra vez. Ya lo dije. Cuando uno da todo, lo único que queda es el agradecimiento. Y eso es lo que yo siento por las tres instituciones y por todo lo que involucra a las tres instituciones. Que nos han dado trabajo a mí y a mi familia. Sí, profe, precisamente ese tema de Santa Fe, porque yo estoy aquí en Bogotá. Yo cubría Santa Fe, iba a tengo a las atenciones de prensa que había Alfredo Arias. Pero a mí me queda una pequeña duda, profe, con ese tema. Y es esa cláusula que usted dijo, al lado de Eduardo Méndez cuando se fue, que en dos años no iba a volver a Colombia. Y después se da su regreso a Independiente Medellín en menos tiempo de lo que se había dicho. ¿Qué pasó con esa cláusula? ¿Era verdad? ¿Se tuvo que firmar algo? Cuéntenos ahí qué pasó. Yo no dije eso. Lo que pasa es que a mí me hicieron firmar eso. O sea, yo para poder salir de Santa Fe tenía que firmar eso. Ah, ok. ¿Verdad? Se me exigió esa cláusula. Que estaba también en su derecho Eduardo, porque Eduardo tenía que mostrarle a sus hinchas que él no estaba de acuerdo con mi vida, ¿verdad? Pero yo la firmé porque yo sí o sí tenía que salir. Pero la verdad, si yo hubiese estado medianamente seguro de que mi familia estaba bien, yo no me iba de Santa Fe. Yo no me iba de Santa Fe. Tenía para qué. Si habíamos hecho una de las mejores campañas de muchísimos años. Sí, quedó un pasillo al final. Entonces no me iba a ir. Sí, profe. ¿Qué dice viene para Alfredo Arias? ¿Quiere tomarse un descanso? ¿Quiere mirar ofertas en el exterior? Me imagino que ya lo estarán llamando por su profesionalismo. ¿Usted qué cree que se viene para Alfredo Arias, profe? Yo quererme tomar descanso, no quiero tomarme ninguno. También lo digo. A veces escucho a otros que les respeto, que dicen, no, yo ahora quiero descansar. Yo no quiero descansar de lo que me gusta hacer y de mi pasión. Pero tengo un descanso obligatorio, sí. Ahora me toca un descanso obligatorio. Me voy en estos días, mañana, pasado, cuando pueda arreglar lo del pasaje y la mudanza. Me voy para mi país. Esta vez, por suerte, tengo a mis viejitos en casa, ¿verdad? Están frágiles, pero están en casa, ya esperándome. Y bueno, trataré de aprovechar el tiempo que toque con ellos allá. Sí, profe. Y si surge una oportunidad para yo volver a trabajar en esta, en esta, que es mi pasión y que me gusta y que me encanta, lo haré, donde sea. Y el fútbol colombiano también entra en esas posibilidades, seguir en Colombia. Y para mí sería ideal, porque yo me he sentido muy a gusto y, como dije anteriormente, me han tratado de maravilla. No tengo ni una queja. Pero sabemos que no depende de mí. Así como no depende seguir a veces en un equipo, tampoco depende de mí que yo elija y venir a... Será donde toque. Donde me toque y tenga la oportunidad. Y si no se da, agradecido también a la vida de que alguna vez se dio y estaría ya en la casa cuidando a los míos. Bien, profe. Profe, para sacarle un poquito del tema de fútbol colombiano y demás, me gustaría aprovecharlo, esta invitación que aceptó. ¿Qué opinión le deja la Selección Colombia en la Copa América? ¿Usted qué cree que le hizo falta para levantar el título, profe? Excelente la Selección Colombiana. Excelente. ¿Y qué le hizo falta? Lo que uno a veces no puede definir cuando pierde una final, ¿no? Hizo falta tan poquito y bueno, que el rival no acertara. El rival acertó y no acertamos nosotros. Y te perdés una final. Creo que se hizo todo. Se dio todo. Los jugadores, cuerpo técnico, hinchas. Todo. Se dio una hermosa comunión y que eso hace avizorar para Colombia un muy buen futuro. Eso es lo que puedo opinar. Profe, precisamente por ese mismo lado, ¿qué opinión le deja Néstor Lorenzo? Técnico argentino en la Selección Colombia. ¿Le gustan sus planteamientos y demás? ¿Qué opinas? Los resultados mandan. Lorenzo fue elegido y le dio la razón a quienes lo eligieron. Pocas veces se han dado números tan positivos en una selección y en la selección colombiana. Creo que eso exime de todo comentario. Perfecto, profe. Tampoco puedo dejar pasar por encima la llegada de Ramel Falcao García al fútbol colombiano. Usted ya lo enfrentó en las primeras fechas. ¿De qué cree que esto significa para Colombia, profe? Me tocó enfrentarlo en la primera fecha. Lo dije antes de esa fecha y lo vuelvo a decir ahora. El fútbol colombiano, congratulado y seguramente feliz de recibir a uno de sus ídolos, últimos ídolos. Y también esperanzado, seguramente el hincha del equipo que lo ha traído, que es millonario, de ver en él todo lo que se vio siempre. Ojalá que sean justos con todo, con que lo que hizo Falcao no va a quedar olvidado porque ahora venga el fútbol colombiano y quizás pueda o no repetirlo. No depende de eso. Lo hecho, hecho está. Es una gran figura, un ejemplo para muchos niños, jóvenes. Y ojalá de esa manera lo sigan recordando. Para el fútbol en sí, para Colombia es un atractivo más y esto es un espectáculo. Todo lo que sea más atractivo va a atraer, por la palabra lo dice, atractivo, va a atraer más espectadores en la televisión, en los estadios. Y aparte se hace un efecto dominó y un efecto catarata, que es que otros equipos también busquen traer jugadores de esa talla. Es un espectáculo y hay que contribuir desde ese lugar. Tratar de hacerlo como mejor espectáculo. Los que estamos adentro, no generar violencia, al contrario, siempre dar un mensaje de que el que juegue mejor es el que va a ganar. Bueno, profe, muchas gracias por esta invitación. Hablamos de todo. Y me gustaría que finalizara con un mensaje al hincha independiente de Medellín. Este espacio pronto para que usted se dirija al hincha. Lo que alcanzó a sentir, porque sé que hoy en día son más los que se extrañaron por su salida que los que la aplaudieron, profe. Entonces, un mensaje para ellos, por favor. Les deseo lo mejor. Ojalá que todo venga rápido y bien. Ojalá que por mis jugadores, por nuestros hinchas. Ojalá que todo se dé bien, que todo salga bien y que sean felices. Porque no hay nada mejor que ver a esta gente feliz. Y el agradecimiento, vuelvo a decir, por lo que nos hemos recibido. El agradecimiento también por las críticas, porque eso hace que uno a veces se gestione y pueda mejorar. El hincha es eso. La esencia del hincha es estar contento cuando gana y enojado cuando pierde. No podemos cambiar esa esencia. Incluso nosotros los uruguayos sabemos algo de por qué se llama hincha, ¿verdad? Y era justamente, le pusieron eso al hincha porque era el que gritaba más, el que esterilizaba y porque inflaba las pelotas. Entonces, hincha pelota le llamaban. El hincha es eso. Pero claro, después está el rol y la esencia que tiene el periodista. Y el rol y la esencia que tiene el entrenador. Y no todos podemos coincidir con la apreciación, porque cada uno cumple un rol y un trabajo diferente. En mí está siempre el respeto por todos, la opinión de todos. Pero tengo la mía y es la que trato de respetar. Les agradezco de corazón tanto al hincha de Independiente. También aprovecho a todos los de Santa Fe, a todos los del Cali, porque gracias a ellos antes es que yo pude llegar a dirigir ahora a Medellín. Ojalá, ojalá algún día pueda volver. Pero eso se verá. Adiós. Tofe, muchas gracias por el espacio. Esto es Encuentro de Impacto.